Vamos a tratar de deducir quién va al teléfono hoy. Poné de nuevo, por favor, la lectura del ámbito, dale. Ángel y Pampita se abrazan. No, mejoró mucho, pero mejor que la primera vez estuvo. ¿Estuvo? Bueno, nada, nada. Es una rana. Lo más parecido a una rana que vi en mi vida. Me llevó una rana a la provincia. A mí para mí la mejor rana. O sea, de los poquitos que la limitación tiene, que es tremenda. Ok, pero. Vamos a ver. Polino, ¿qué pasa, Moria? No hay más tiempo. Quiero decirles al jurado que se guarden. Señores, quiero decirles que no hay más tiempo. No vamos a poder salvar a nadie. Bueno, ahí veíamos el acto de labios. ¿Será Lieberman, la pareja de Lieberman, Marcela y Pamela Sosa? Lieberman y Charlotte. En un momento alguien dice, salvemos a Pamela. Y alguien grita, no, no. No, no, pero para uno mejoró. No, no, Charlotte o Julio. Ahí está diciendo, para Ángel Lebrito sí mejoró Pamela. Porque primero Pampita habla bien de Fernando Carrillo y de María del Mar. Dice que lo vio mejor. Después hablan de Pamela que para algunos mejoró. Entonces me parece que los que quedan ahí en el tintero son Charlotte y Lieberman. No, pero es malo, lo dicen. Y es Julio Iglesias. No sé si es Moria o Polino que lo dicen. Que los peores para ellos, por lo menos para el jurado, fue Charlotte y fue Lieberman. Para Polino. Para Polino, Polino. Para Polino. Ahora se tienen que poner de acuerdo porque si los peores para Pampita fue otra pareja, no hay... Pero ¿quién es la rana, chicos? ¿Quién es la rana? La rana debería ser Julio. Y nótese nuevamente, nótese nuevamente. ¿Se acuerdan que el año pasado, nótese? Que se note. ¿Qué? ¡Nótese! 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 ¿Cómo están de nuevo en contra de Solita? Solita quiere saber una cosa y dice, me tiene podrido Solita. ¿Viste que dice Polino? Me tiene podrido Solita, me tiene podrido Solita. ¡Ay, no quería verlo! Dice Polino al final. ¿Se acuerdan que el año pasado, todo el tiempo, de hecho, se enojó Solita porque no le daban bola. Ella quería salvar a tal y no le daban pelota. ¿Para que Solita salva? Solita salva también un poco en función de la simpatía. Me parece que a la hora de evaluar el puntaje, digamos, tiene en cuenta un montón de cosas que pasan en la pista, pero después cuando tiene que salvar en el salvataje, siempre es como tipo el que mejor le cae, ¿entendés? ¿Y acá quién sería? ¿Y acá quién sería? ¿Cómo? ¿Acá quién sería? Para Solita y no sé, no quedó muy en claro qué es lo que... Igual, chicos, hagamos una cosa, hagamos una cosa, ¿jugamos ahora a ser jurados? Dale. Ustedes en su casa también. Veamos el duelo y a ver a quién salvaríamos nosotros. Dale. Ustedes también en su casa, señora.